Música Wandy Rodríguez solamente lanzando menos de 3 entradas ¿Vio usted algo que debió de sacar a Wandy Rodríguez? Él estaba de 45 a 60 picheos, máximo 60 Pero ya entró 50 y pico picheos, entonces nosotros No había por qué dejarlo, se hizo demasiado lanzamiento Después de poner los bateadores en 2 strikes Pero era su primera salida y nosotros ya estábamos para eso O eran 3 innings o total de picheos Y por los picheos que tenía, por eso nos fuimos al bullpen Lilo, la confianza en ese turno frente a Juan Francisco ¿Por qué dejarle el derecho y no traerle el surdo Como regularmente se acostumbra en ese tipo de ocasiones? Él está para 2, él saca surdo y derecho dejado Él está para ellos, lo encontramos bien Lo tuvo en 0 y 2, no pudo terminarlo Pero él está, él, Rhodes, Yuri, son cerradores Y ellos están para ellos, en otra ocasión tal vez Si vuelvo y repito, si se hubiese mentido más en picheos Tal vez hubiese traído un surdo y otro derecho Pero hubiese marchado, pero no era el momento Lilo, ¿algunas integraciones nuevas vendrán? Sí, por ahí está Juan Carlos Pérez Santana y ustedes lo vieron por ahí Lagarde está practicando Francisco Peña también Ronnie Rodríguez para la próxima semana O sea, va a ser un poco La cosa va a ser un poquito difícil Porque yo tengo muchos muchachos con talento Que se merecen jugar Pero yo creo que va a ser un problema dulce ¿Y a los piques que cogieron en el draft? ¿No les va a dar alguna oportunidad? Hay elementos muy... Los Sánchez se ven muy bien Hay otros elementos que ya están por ahí listos Pero aquí no hay cama para tanta gente Aquí que... Soylo ya también está... Dice que viene por ahí Y no solamente él, Willing Rosario también Entonces, la gente después que tú eres campeón Todo el mundo quiere estar en el baile Entonces, yo creo que no, mentira Ya están preparándose Ojalá que nos vengan a apoyar Lino, ¿cómo preparar un partido De tanta adrenalina frente a los Tigres del Liceo? Un equipo que le ha dado la batalla A ustedes en las últimas temporadas No, es que eso ya se sabe con los juegos Ya hemos tenido dos juegos Y los dos juegos con el mismo marcador Dos a una Aquí no descansa nadie Aquí... Estos juegos así van a ser No solamente para nosotros También para ellos En lo que a mí me respeta Ya como que estoy curado No es fácil No crea que... Que las situaciones son difíciles Pero tenemos que hacer el trabajo Y tratar de conseguir victoria Ante el Liceo Que es un gran equipo Y nosotros estamos encaminados al primer paso Independientemente de ellos Pero estos juegos son un poquito más interesantes No sé por qué Siempre son juegos de una carrera Y no es fácil Bendiciones Música 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 Música